Hola, bienvenidos al cuartel general de Saliván. Bueno, como veis ya he tomado por fin una decisión y vamos a empezar una nueva campaña. He estado mirando un poco, viendo opiniones, cosas que me decís y bueno, he decidido que la verdad es que lo que más me apetece es hacer una campaña con Grecia. En este mundo europeo, en este entorno europeo en el que todas las regiones, digamos, inferiores, secundarias, emergentes se han revelado, vamos a escoger Grecia para intentar hacernos un hueco en el marco europeo y conseguir unas buenas conquistas. A ver, al final, ¿con quién nos tenemos que enfrentar? Empezando con la pequeña Atenas y acabando, vete a saber cómo. Bueno, como podemos ver, aquí en Atenas tenemos una ciudad que no tiene nada que ver con Barcelona. Es una ciudad grande que tiene slots de construcción, ¿vale? Están vacíos, sí, pero bueno, joder, es que lo de Barcelona era un poco, hostia, un poco demasiado. O sea, ¿cómo se puede empezar con una capital así? Pero, nada, vamos a ir tirando. Así que para empezar, pues habrá que empezar a construir aquí todo lo que nos quepa. Para empezar, un cuartel, un cuartel de artillería, un magistrado. Vamos a reclutar todas las tropas que nos quepan. Vamos a ver, ¿qué más? Vamos a hacer los caminitos. Y por aquí... Esto que nos da más dinero. Nuestro objetivo principal y militar ahora mismo es, evidentemente, salir del cascarón y deshacernos del Imperio Otomano, que es el que además va a ir a por nosotros. O sea, eso está clarísimo. Es un entorno histórico en el que estamos aquí encerrados entre ellos y el mar. O sea, que no hay otra. Lo mejor, lo más inteligente yo creo, sería atacar directamente Estambul y hacerles daño ahí en su centro, en su capital, donde tienen las mejores condiciones económicas, más dinero y todo. Las alianzas que vamos a intentar hacer van a ser principalmente con Rusia. Les tengo ya un poco de tirria a lo que es Francia y sus aliados, así que de momento vamos a aliarnos con las naciones que van en contra de Napoleón. Vamos a primero un trato económico. Vale, me piden pasta. Ya estoy pringando. Ya empiezo a pringar. Vamos a ver si quieren estos también un trato comercial. Perfecto. A ver, aquí gente del Mediterráneo. A ver si los austrias quieren. No quieren un pato comercial. Pues nada. A ver Venecia. Que están aquí al ladito. Esto sí. Y ya no me quedan huecos para hacer comercio. Así que nada, vamos a hacer con el Imperio Otomano lo que dure. Porque no quieren, ni siquiera quieren. Pues nada. Rusia supongo que no querrá hacer una alianza ahora mismo. No. Pero bueno, ya cuando tengamos un poquito más de posición, cambiarán de opinión. Vale, pues en principio yo creo que estas primeras construcciones fundamentales. Vamos a ver. Tal vez podríamos hacer también algún mercante para empezar a coger estas zonas de comercio. Creo que nos va a venir fenomenal. Los otomanos por aquí navegando por el marejeo. Bueno. Pues yo creo que podemos concluir este primer turno. Esto nada. Un primer turno en el que, bueno, pues más o menos lo tenemos todo ya liquidado. A partir de aquí comenzamos nuestra aventura griega. Vamos a sacar a esa Grecia del cascarón dormida dentro de las fauces del Imperio Otomano durante tantos años. Ha llegado el momento de la venganza. Bueno, como era de esperar, no ha hecho falta hacer nada. Al final el Imperio Otomano nos ha declarado la guerra. Ah, y Rusia también le ha declarado la guerra al Imperio Otomano, o sea que nada. Tal vez eso nos haga entablar una buena amistad. Bien. Vamos lo primero a sacar estos barcos de aquí. Para hacer una ruta que nos dé pasta. Eso es, eso es, eso es. Muy bien. Venga, vamos a ir mejorando esto. Vamos a hacer otro mercante. Más tropas. Uy, que no nos llega la pasta. Pues espérate, espérate. A ver. De qué podemos prescindir. Vamos a esperar un poquito para mejorar esto. Porque necesitamos ahora un ejército. Lo primero. Si es que... Si no tenemos ejército... Joder, es que mira lo que cuesta mejorar esto, eh. Ojo. Si no tenemos ejército... No hay nada que hacer. A ver. 3.600. Bueno, vamos a hacer... El barco mercante. Que eso sí que nos lo podemos permitir. Y por lo demás... Amiga, vamos a mejorar esto. Que son los viñedos... Que nos van a dar más dinero. Además tenemos un buen income. Ministros mediocres. Pero bueno, lo que hay. Joder, el comercio con Rusia, no veas. Y encima ahora les vamos a dar... ¿Qué es esto? El café. ¿Sí? Este es el café que vamos a darle a los rusos. Pues nada, que se pongan tibias de café. Eh, menos vodka y más café. Venga. Continuamos pues. Bueno. Varias cosas. Eh, bueno. En primer lugar... Eh... Además nos han pagado. Otra cosa. Nos han sacado... Los otomanos nos han sacado de nuestro sitio. O sea, nos han quitado el barco... Y se han puesto de sus lugares. Le gustaba más el... ¿Eh? Le gustaba más este. Bueno, pues nada. Habrá que reclutar más barcos... Para que no nos molesten tanto. Vamos a seguir reclutando... Tropitas. Nos han... Eso, nos han destruido la flota. Eh... Ahora tenemos un slot más de comercio. Así que... Vamos a comerciar con Saboya. A ver si quieren. Quieren. Vale, fenomenal. Para que siga fluyendo... Ese comercio tan estupendo. Uy. Nico Foro Solomão. A ver. Mmm... Bueno. A ver. Vamos a ver. Si son todos... Si son todos nada. Si son todos nada. Pues nada. Este cabecilla ahí. Por cierto, tiene aquí... Que da... Vale, felicidad. Venga, pues fenomenal. Me parece estupendo. Vamos a ver. Vamos a continuar. Nuevo turno. Hemos terminado de construir muchas cositas. Por fin tenemos un cuartel. De modo que ya podemos hacer... Soldados y artillería. También podemos relutar un generado. Que va a ser este. Efectivamente. Bien. El objetivo es... Reunir una buena flota... Un buen ejército que... Marchando sobre Estambul tenga la garantizada la victoria. Vamos a seguir haciendo aquí nuestra pequeña flota. Un nuevo ministro aquí. Pues mira. Este ya va a ir aquí. Que alguna ventaja nos dará. Mejor que el que tiene solo tres estrellas. Bien. Por cierto. La felicidad está perfectamente controlada. O sea que no hay ningún problema. Mira. Podríamos mejorar esto. Aunque bueno. Lo que nos va a dar esto es... Un slot más me parece. Y infantería ligera. Infantería ligera en comparación... En este juego en comparación con la de línea. No merece la pena como podéis ver. O sea es que ni siquiera... Tiene más munición pero... Es que ni siquiera... Ni siquiera tienen ni más... Ni más recarga ni... Ni más... Puntería. O sea que la infantería ligera... Caca. Caca en este mod. Continuamos pues. Bueno. Ya estamos en primavera otra vez. Es marzo. Ya tenemos resultamiento decente. Caminos... Mejorados. Nos van a revertir eso en beneficios. Vamos a construir las barracas. Y... La artillería de momento... A ver... Hay cosas más importantes. Hay algo... Que se nos escape. Nada. Vamos a relutar más infantería. Y ya nos llega. Pues la infantería es lo primordial que hay que hacer ahora. El ejército. Bien. Vamos a continuar. Estos primeros turnos son así. Así cortitos de ir haciendo. Bien. Ya tenemos más cosas construidas. Tropas y flota nuevas. Tenemos un mercante. Y un... 38 cañones. Vamos a hacer otro 38 cañones. Que bueno. Las galeras otomanas son una cacha de caca. Pero... Tenemos que... Hacerle frente. Almirante a Biaibo. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a mejorar esto. Eh, pues entonces no. Entonces no vamos a mejorar esto. Y esto ha parado. Hay que hacer caballería. Ya poco a poco el incan va bajando de dinero. Pero bueno, es que es lo que hay que hacer. Hay que... Hay que tener un ejército un poco y garantizado. Ya vamos saliendo llena la barrita. En otro turno ya lo rellenamos. Hacemos un pelín de refuerzo y ya podemos tirar para adelante. Vamos allá. No, turno. Ya hemos rellenado un poquito más. Mira, vamos a mejorar las calzadas estas. Si es que no... No sé, no. Mira. Pues nada. Hay que hacer un poquito. Vamos a hacer... Milicia. A ver que hemos rellenado. Vale. Vamos a ir tirando para adelante con todo. Que la milicia y todo esto que va a surgir ya va a servir como... Guarnición, digamos. Ya hay una guarnición. Va a quedar ya una guarnición de por sí. Pero bueno. Por cierto, somos... Somos de religión ortodoxa. Muy bien. Pues nada. Lo que sea. De pasta. Vamos a ver. Nada más. Vamos a ver. Tiramos para adelante. Uy, uy, uy. Una muerte sospechosa del general. Nos van a hacer reclutar otro. Lo han hecho cabrones. Estos otomanos son mala gente, ¿eh? Son mala gente. Uy, ya tenemos un income muy pobre. Así que vamos a quedarnos como estamos. Vamos a quedarnos así. Vamos a seguir avanzando hacia Estambul. Y a ver con qué nos encontramos. Ya nos acercamos peligrosamente a Estambul. Hemos reclutado un barquito. Y ya la pasta no entra como antes, ¿eh? Vamos a hacer otro mercante, pero poco más. Poco más podemos seguir haciendo. A ver si... Vamos a hacer ese barco mercante. Y nos metemos aquí, aunque sea en Malta. Algo nos darán. Vamos allá. Bueno, pues aquí tenemos la primera gran batalla. Los otomanos han salido de Estambul. Para encontrarse con nosotros. Y... Pues supongo que repelernos antes de llegar a las puertas de la ciudad. Así que vamos a ver qué ocurre. Bueno, tenemos un... Un entorno muy abrupto. Con unas zonas... Muy escarpadas. Así que vamos a aprovecharlo. Lo primero es mover todo el ejército hacia esta zona. Que nos va a venir bien... Para... Para... Entablar un combate... Más ventajoso frente a su... Mayor número de tropas. Vamos a bajar el puto volumen. Bien. Bien. Ya nos están disparando. A ver. La artillería... Sí. Yo creo que... Este es un buen sitio. Así elevada. A ver. Sí. Ah, sí. Bien. Pondremos... Una infantería... Dos infanterías por aquí. Y otras dos por aquí. Haciendo un poco aquí... Termópilas, ¿no? A ver. Están aquí machacándonos la artillería enemiga. Bueno. Esta zona es inflanqueable... Así que vamos a aprovecharlo. Esta caballería fuera. ¿Qué más? Mira. Vamos a poner una avanzadilla aquí. Y estos a cubrirse así en el bosque de momento. Vamos a llevar a general para acá. Vamos a traer las caballerías para acá. Y vosotros ya estáis colocados. Pues venga. Venga. Joder. Que encima están andando los caballos. Coño. Pues sí que tiene alcance, ¿eh? Madre mía. No, no. Nosotros no tenemos tanto alcance. Joder. Bueno. Están aquí intentando moverse. Cuando haya algo interesante... Vamos a volver a la conexión. Bueno. La batalla está muy cerca de dar comienzos aéreamente. Tenemos aquí una unidad de milicia que está un poco molestando a esos granaderos. Desde la colina. Una zona donde no pueden alcanzarles. Joder. Sigo escuchando el sonido que te cagas de alto. Y nuestra artillería está atizando a la... A la montaña. Vamos a ver. A ver, que solo vienen por ahí. A ver qué traman. Ahí donde está el enemigo. La artillería nuestra no puede ayudar. Vamos a reorientar esta milicia. Para que ayuden un poco mejor. Joder. Su artillería es súper eficaz. Coño. Bien. Vamos a sacar por los flancos a la caballería. Y vamos a traer al general para acá. Que va a hacer falta. Vamos a traer al general. Eso es. Vamos a ir por aquí por el bosquecito. La caballería lista para flanquear. Y nada. Ahí viene... La puta marabunta esta. Tremenda. Aquí empieza a haber tiros. Y es que... El ataque está totalmente desviado hacia aquel flanco. Vamos a desmontar un cañón. Y vamos a reforzar un poco esta zona. Porque es que no... No va esto como estaba esperado. Aquí va a haber leches. No, no. Es que están desviando todo el tropel para allá. No están desviando todo para allá. Se están metiendo ahí en un embudo. Y nada, tienen que venir los refuerzos. Pero ya, porque vamos. Buah, aquí la milicia. A melee. No, mira, pues de momento están huyendo. Va bien la cosa. Pero bueno, a ver por cuánto tiempo. Porque claro, un asalto como ese... No es fácil de soportar. Uy, si me han quedado aquí las milicias asolidarias. Vale, vamos a mandar allí otro regimiento completo. Y vamos a dejar aquí defendiendo solamente un par de ellos. Que parece que no va a ser... No va a hacer tanta falta. Esta artillería mejor que pare, porque... Igual provoca fuego, amigo. Aquí unos marines. No sé qué marines. La caballería de momento no está siendo necesaria su intervención. La milicia se está apañando bien aquí con estos... Marines. ¡Poma! Pero bueno, a ver por cuánto. Porque claro, disparan súper lento. A ver, vosotros... A ver que esto lo vamos a meter por aquí en medio. Joder, momento es que esto no está haciendo falta ni... Ni la trompetilla. Pues por lo tanto al menos hay incordiarles a esos. Buah, la artillería enemiga sí que está cayendo, pero vamos. Ahí viene la caballería enemiga. Bien, a ver si tenemos lista la artillería de una puñetera vez. A ver si menos podemos desmontar unos cuantos cañones. No se les está dando bien, eh. A los otomanos este ataque... Que han ideado. No, a ver, hacer ahí un huequete. Ahora que tenemos un pequeño respiro. Vamos a poner la artillería ahí a lanzar. Vamos a echar para atrás la caballería. Que estos ya vienen aquí a darnos tiros. Vamos a pegar estas infanterías más al cuerpo de ejército. Porque si no, ahí están aislados. Pues venga. A golpe de metralla. Dar ahí duro, hombre. Estos ahora que están ahí... Medio atocinados. Vamos a hacerle la carga de caballería más épica del mundo. Vaya formación más rara que están tomando. Vamos a cogerles por todos lados. Que están haciendo cuadros. No, están haciendo nada. Ah, mira. Si no hace falta ni la segunda carga. Bueno, que se... Que se carguen a todos los que puedan. Estos están aquí, los refuerzos. Que no disparen. Que de momento va bien la cosa. No hacen falta casi. Y encima ahora con la metralla. Salir, salir, salir de ahí. Pues nada, señor otomano. Que se ha quedado sin tropas. ¿Qué van a hacer ustedes? Pues nada. Hemos logrado la victoria. Simplemente. Esperando a que los muy idiotas... Se... Se quedaran ahí haciendo el tonto mientras se perdía el tiempo. Vamos a ver. ¿Ya se ataca a ellos? ¿O a la ciudad? ¿Ya se ataca a ellos? 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 Yo creo que más bien a ellos. Tenemos aquí otra batalla. Ya con... Con tropas muy, muy malgastadas. Pero nada. Esta batalla será en el próximo episodio. Espero que os haya gustado este comienzo. Y continuamos en el próximo. Venga. Hasta luego.